Estimadas y estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es María Bondia, Ejecutiva de Capacitación de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y estaré como moderadora de este webinar. A nombre de la universidad, agradezco la participación de las representantes de la Organización Internacional Save the Children como expositoras. La presentación se enmarca dentro del ciclo de webinars de la Feria de Empleabilidad PUC, organizada por la Dirección de Asuntos Estudiantiles a través de su oficina de empleabilidad. La exposición será a cargo de Daphne Adriazola, asistente de adquisición de talento y desarrollo y comunicación interna, y Eva Saez, asistente de adquisición de talento y formación. Voy a leer la sumilla de las expositoras, y la verdad muy contenta porque ambas pertenecen a nuestra casa de estudios. Daphne Adriazola es licenciada en gestión y alta dirección por la Universidad Católica, cuenta con cuatro años de experiencia en el rubro de ONGs, especializada en el área de recursos humanos, gestionando el talento, bienestar y la comunicación interna en las organizaciones con el fin de generar la mejor experiencia para el colaborador. Eva Saez es licenciada en gestión y alta dirección también por la Universidad Católica, especializada en el área de recursos humanos, gestionando el talento y reclutando el personal idóneo para la organización. Voy a darles algunas breves indicaciones, pedirles a todos los participantes que pueden ir haciendo sus preguntas en el chat, que al término de la exposición ambas expositoras podrán responderlas. Muy bien, adelante Daphne y también Eva. Gracias María, muchas gracias, un gusto estar aquí. Les voy a empezar a compartir mi pantalla para que vean la presentación. Listo, me confirman si es que logran verla. Bueno, un gusto estar aquí, como comentaba María, yo soy licenciada de la carrera de gestión y alta dirección, entonces me emociona muchísimo poder estar aquí hoy representando a la organización a la que hoy pertenezco. Les voy a comentar un poquito sobre nuestra organización, pero primero quisiera que Eva pueda presentarse también y comenzamos con la presentación. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal con todos? Muy buenos días. Ya dijo Daphne, mi nombre es Eva, soy Eva Saenz y al igual que ella, estoy muy emocionada el día de hoy de poder compartir con ustedes un poquito acerca de Save the Children, que en lo personal es una organización que admiro muchísimo y nada, espero que ustedes también puedan conocerla y también lleguen a tener este sentimiento y se animen más adelante a compartir con nosotros. Adelante Daphne. Gracias, Eva. Bueno, entonces vamos a comenzar con la presentación que hemos hecho para la Feria de Empleabilidad de aquí de Católica. Quisiera primero comenzar esta presentación haciéndoles dos preguntas. La primera es si han reflexionado en algún momento sobre cuál es su propósito en la vida y también si es que lo que están haciendo ahora suma a la construcción de este propósito. Les voy a dejar un tiempo para que lo piensen, tal vez lo pueden pensar luego de la presentación porque tal vez le va a tomar un poquito de tiempo poder responder esas preguntas, pero sí quería comenzar con esa reflexión porque en Save the Children consideramos que es súper importante tener un propósito que nos motive todos los días a hacer lo que disfrutamos hacer. Les voy a contar un poquito sobre Eglantine Daphne, que ella tenía un propósito y era el de poder ayudar a todos los niños, niñas y adolescentes del mundo. Ese propósito poco a poco fue creciendo y se convirtió en uno colectivo y fue así como nació Save the Children. Es una organización internacional que está presente en más de 120 países. En realidad es la organización líder defendiendo los derechos de la niñez y bueno, todos los que trabajamos en Save the Children y también lo puede corroborar Eva, compartimos este mismo propósito, cada uno desde su trinchera. Por ejemplo, yo estoy en Recursos Humanos y si bien no estoy en contacto día a día con los usuarios a los que ayudamos, sé que desde mi puesto aporto un granito de arena a poder lograr el objetivo de la organización que es súper bonito y ya van a conocer un poquito más de nosotros más adelante. Entonces les voy a compartir este video, es cortito, para que conozcan un poquito sobre Eglantine Jeb, que es la fundadora de Save the Children y también que conozcan qué significa para nosotros Flama Blanca. Me confirman si es que pueden escuchar el video, por favor. Mi nombre Eglantine Jeb. Hace muchos, muchos años, en 1876, nací en Londres y crecí allí junto a mis hermanos y padres, quienes nos enseñaron que debíamos ayudar a todas las personas. Ver a mis padres hacer felices a los demás me hizo desear ser como ellos. Por eso es que decidí ser maestra. De esta manera podría ayudar a mis estudiantes. Me gustaba mucho mi trabajo, sin embargo lo que hacía no era suficiente. Mi sueño más grande era conseguir que los niños y niñas del mundo fueran felices. Entonces hubo una guerra. Decidí ayudar a los pequeños que lo habían perdido todo. Muchos me decían que mi sueño era muy difícil de alcanzar. Pero hay ideales por los que vale la pena luchar. Años después, en 1919, reuní a un grupo de personas para explicarles por qué era importante ayudar a los niños y niñas que vivían en países donde había una guerra. Muchas dieron dinero para que pudiera apoyarlos. Ese día nació Save the Children y desde entonces hemos atendido a millones de niños y niñas en el mundo. Protegiéndolos de las guerras, dándoles un hogar, llevándolos a la escuela, cuidando su alimentación y su salud. Ayudándolos a volver a reír, a vivir felices y sobre todo, vivir seguros. Fueron años muy difíciles, pero una tarde de 1922 en Ginebra, Suiza, la inspiración me atrapó. Ya sabía qué hacer para ayudar a todos, pero a todos los niños y niñas del mundo. Fue cuando escribí la Declaración de los Derechos del Niño. Por primera vez se explicaba que todas las personas en cualquier lugar del mundo debemos cuidar de los niños y niñas sin importar su raza, nacionalidad o creencia. Mi texto sirvió de inspiración en Naciones Unidas y dio pauta a la Convención de los Derechos del Niño, la cual sigue vigente. Mi sueño de proteger a todos los niños y niñas al fin se cumplió. A 100 años de su creación, Safe the Children continúa trabajando en todo el mundo para que niños, niñas y adolescentes tengan una mejor vida. Entendí entonces que todos somos luz y sin importar lo pequeña que sea, la luz puede vencer a la oscuridad. Mis amigos me llaman la Flama Blanca por mi cabello blanco y porque fui luz de esperanza para millones de niños. Nada ni nadie puede apagar tu luz. Cierra tus ojos y piensa en tu sueño más grande. Lucha cada día por hacerlo realidad. Y si alguien te dice que no puedes alcanzar tus sueños, cuéntale mi historia. Y bueno, este es un poquito sobre Glantanyev, su propósito. Y ahora los voy a dejar con Eva para que les pueda comentar un poquito más sobre nuestra organización. El video ha sido bastante emotivo, espero que se hayan emocionado como nosotros. Gracias Dafna. Ese video cada vez que lo vemos, nosotros nos emocionamos, espero que ustedes también lo hayan vivido así. Ahora les vamos a contar un poquito más de Safe como organización. ¿Sí? Bueno, ustedes conocen que Safe the Children es una ONG que tiene más de 100 años de creación. La visión con la que cuenta es una visión global. Eso quiere decir que todos los Safe the Children del mundo siguen la misma visión y misión que nosotros. La cual es la de un mundo en el que todos los niños y niñas tengan asegurado el derecho a la supervivencia, la protección, el desarrollo y la participación. Y nuestra misión, impulsar avances significativos en la forma en la que el mundo trata a los niños y niñas a fin de generar cambios inmediatos y duraderos en sus vidas. Como pueden ver, es una visión y una misión muy ambiciosas y para ellos, todas las personas que trabajamos en Safe the Children, seguimos estrictos lineamientos y valores como nuestros cinco principales valores. Que son la rendición de cuentas, la exigencia, la colaboración, la creatividad y la integridad. La rendición de cuentas probablemente no lo puedan identificar de inmediato a qué nos referimos, pero es más que todo la responsabilidad que tenemos como organización de poder ser transparentes con los proyectos y con los resultados que vamos teniendo. Pero no solo de manera interna o con nuestros donantes, que son los que nos brindan financiamiento, sino con nuestros beneficiarios, que en verdad son el motor del fin de nuestra organización. Siguiente, Dafne, por favor. Ahora, como les decía, Safe the Children es una organización global y tanto nuestra visión, nuestra misión y nuestros valores son compartidos a nivel internacional. Y de la misma manera tenemos una estrategia planteada en conjunto por todos los Safe the Children que existen en la actualidad. Que tenemos tres prioridades hasta el 2030 que están alineados también a los objetivos de desarrollo sostenible. Sobrevivir. Ningún niño menor de cinco años muere por causas prevenibles. Aprender. Todos los niños aprenden bajo una educación básica de calidad y estar protegidos. No toleramos ningún tipo de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Estas prioridades se enfocan sobre todo en los niños y niñas más desfavorecidos y marginados. Sin embargo, el objetivo de Safe the Children busca no dejar fuera a ningún niño y adolescente del mundo. Que todos estén enmarcados en estos objetivos. Así también, las acciones que van a encaminar cumplir estos objetivos están basadas en cuatro pilares. Lograr resultados escala, un movimiento de millones, maximizar el uso de nuestro conocimiento y ser una organización verdaderamente global. Estos cuatro pilares tienen nueve líneas de trabajo dentro. Que, como les decía, van a encaminar las acciones que vamos a desarrollar como organización. Y el objetivo principal de estas nueve líneas de trabajo es poder hacer más eficientes los recursos y las herramientas que tenemos como organización. Como, por ejemplo, construir una organización de alto rendimiento atrayendo y reteniendo el talento. Que es justamente lo que estamos intentando hacer hoy al estar en esta feria de empleabilidad. Que es poder transmitir nuestra cultura para poder obtener talento que nos ayude a ser eficientes en nuestras actividades. También el hecho de poder generar mayor incidencia. Una de las grandes actividades que se está haciendo y se ha fortalecido hoy por hoy mucho más en la oficina de Perú es el tema de la incidencia política. Poder actuar desde el gobierno. Porque un proyecto tiene acción inmediata, pero no es nuestro objetivo principal el que sea algo inmediato, sino a largo plazo, algo sostenible. Y para esto tenemos que actuar como sociedad, con nuestros socios y dentro del gobierno. Entonces, estas nueve líneas de trabajo buscan eso. Hacer eficientes nuestras herramientas y los recursos que tenemos como organización. Adelante, dame, por favor. Ok. Ahora, como ya decíamos, Save the Children es una organización global. ¿Y por qué decimos esto? Pues, nos encontramos en más de 120 países y operamos bajo cinco oficinas regionales. Ok. Nuestra sede principal está en Londres, que es donde nace justamente Save the Children. Y está nuestra fundadora, como ya escucharon en el video. En el Perú, bueno, el Perú está dentro de la oficina regional de América Latina y el Caribe. Junto a otros países como lo son México, Nicaragua, Colombia, Costa Rica. Nosotros trabajamos de bala a mano con esas oficinas regionales. Tenemos bastante comunicación. Tenemos reuniones conjuntas con estos países. En Perú, Save the Children ya tiene 40 años de intervención. Ingresa en el año 1980 y comienza a trabajar en diferentes regiones del país. Nuestra oficina principal está en Lima. Sin embargo, tenemos acciones de intervención directa en diferentes regiones del país, como lo son... Ok, gracias, Darne. Como lo son Piura, Lambayeca, La Libertad, Huancabelica, Arequipa. Pero también tenemos intervención en otras regiones. Quizás no de manera directa, pero sí a través de asocios, como lo son los gobiernos o instituciones gubernamentales, como el INDESI. Ok. Entonces, estamos en Tumbes, Cajamarca, Loreto, San Martín y Huánuco. Y cómo es que actuamos en estas regiones, cómo es que Save the Children trabaja en estas regiones y en realidad en todo el mundo. Trabajamos a través de diferentes áreas temáticas. Nuestros programas y nuestros proyectos están enfocados en diferentes áreas temáticas. Algunas de ellas son salud y nutrición, que lo que hace es abogar por el derecho a la salud de todos los niños, niñas y adolescentes del país. Enfocados incluso desde la gestación. Por eso es que también tenemos intervención con madres gestantes. También estamos en el tema de protección. Trabajamos para erradicar cualquier tipo de violencia. Recordemos lo que les decía en la estrategia global. Uno de los prioridades que se tiene es que los niños tienen que estar protegidos. No toleramos ningún tipo de violencia. Y para ello promovemos mucho el tema del modelo de la crianza positiva. Educación. Queremos promover la lectura y el aprendizaje. Todos los niños y niños tienen derecho a la educación. Pero no cualquier educación, sino una educación de calidad. Save the Children busca incidir en normativas y en prácticas que puedan otorgar esta educación de calidad. Además de velar por la continuidad educativa. Muchos niños y niñas y adolescentes ingresan a la escuela pero no la terminan, la abandonan. Sobre todo en este tiempo de pandemia. Muchos niños venezolanos migrantes que actualmente viven en el país no se encuentran beneficiados y no pueden acceder a la educación. Entonces velamos por ello también. Pobreza y medios de vida. Buscamos reducir los niveles de pobreza a través de la promoción de medios de vida para la niñez y sus familias. Tenemos programas que ayudan en temas de emprendimientos y también en temas de transferencias monetarias. Para poder ayudar a las personas, no solo acostumbrarlos a recibir dinero, sino que ellos puedan valerse por sí mismos. Los capacitamos y los apoyamos para que puedan salir adelante y puedan salir de la pobreza. Y estoy siguiendo con las áreas temáticas. También tenemos a GRD, que es Gestión de Riesgos y Desastres y Adaptación al Cambio. Y ponemos énfasis en el fortalecimiento de los gobiernos locales. También trabajamos en gobernabilidad. Trabajamos con los gobiernos tanto nacionales, regionales y locales para poder asegurar el cumplimiento de los derechos de la niñez. Y que las iniciativas que tienen nuestros proyectos no terminen una vez que termine el proyecto. Sino que sean sostenibles, como decía Eva, y puedan continuar estos gobiernos con las iniciativas. También tenemos un área temática de ayuda humanitaria. Aseguramos el bienestar de niños, niñas, adolescentes y también sus familias durante los tiempos de crisis. Por ejemplo, estuvimos presentes con un proyecto luego del terremoto que hubo en Amazonas. Tenemos un programa de migración que si nos buscan en la página web van a poder encontrar un poquito sobre nuestro programa de Hablando Sobre Migración. Va a continuar Eva para comentarles un poquito sobre la salvaguarda, que es un pilar súper importante en nuestra organización. Bueno, algo súper importante en el trabajo que desarrolla Save the Children es que toda acción, independientemente del área o de la temática que esté desarrollando, se fundamenta en políticas globales que incluyen nuestros principios y compromisos con la niñez. Y por ello, tenemos un concepto que es una política y una de las principales en realidad en Save the Children, que es la salvaguarda de la niñez. Adelante con el video, Dafne, para que puedan entenderlo y luego continuamos. ¡Hola amigos y amigas! Soy el salvaguarda y tengo algo muy importante que contarles. Pertenezco a Save the Children y me encargo de asegurar que todo lo que hagamos sea seguro, haciendo que toda actividad donde participes tú y tu familia no les ponga en peligro ni genere daño, ya sean realizadas en tu barrio o por internet. Pero yo no hago el trabajo solo, sino que estoy dentro de cada uno de los trabajadores o representantes de Save the Children. Y para todo lo que hacemos, tenemos una fórmula protectora de salvaguarda. Ahora te voy a contar cómo funciona. Con cada elemento de nuestra fórmula, tú y tu familia estarán protegidos. Pongan atención, estos son los elementos de nuestra fórmula. ¡Respeto! Eres muy especial para Save the Children. Por eso te trataremos con respeto en todo momento. No importa si eres niña o niño, dónde naciste, el color de tu piel, tu idioma, tu cultura o si tienes alguna discapacidad, Siempre te trataremos muy bien. Seguridad. Nunca te pondremos en riesgo ni dejaremos que sufras algún daño o abuso. Por eso, planificamos todo para tu seguridad y la de tu familia. Privacidad. Nunca estaremos a solas contigo. Siempre trabajaremos en equipo para atenderte y siempre respetaremos tu espacio personal. Recuerda, ningún adulto debe tocar tus partes íntimas o hacer cualquier cosa que te haga sentir incómodo. Escucha. Estaremos muy atentos para escuchar lo que nos tengas que decir y siempre te preguntaremos si quieres participar o no en nuestras actividades. Consentimiento. Nadie en Save the Children puede obligarte a hablar, jugar o hacer algo que no desees. Siempre te preguntaremos a ti y a la persona que te cuida si podemos tomarte una foto, video o hacerte una entrevista. Nunca lo haremos sin tu permiso. Cuidaremos tu información personal y siempre respetaremos tu privacidad. Permiso. Siempre que necesitemos comunicarnos contigo, hablaremos primero con la persona que te cuida porque su permiso es muy importante. ¡Gratis! Todo lo que preparamos para tu familia es gratis. Nunca te pediremos favores ni dinero a cambio. ¡Confianza! Cuando nos comuniquemos con ustedes, les diremos nuestro nombre y que trabajamos en Save the Children. Además, siempre nos identificaremos y comunicaremos desde los números de teléfonos oficiales de Save the Children. Nunca les hablaremos desde teléfonos privados o redes sociales personales. Siempre te animaremos a estar protegido y a contarnos si algo te molesta. Recuerda, todo lo que nos digas es importante para nosotros. Para que tú y tu familia estén seguros, ninguna de las partes de nuestra fórmula protectora debe faltar. Así que si ves que alguien de Save the Children no está cumpliendo con alguna de las partes, no guardes el secreto. Recuerda, soy salvaguarda. Tú o la persona que cuida de ti pueden contarme con toda confianza si algo ha ocurrido. Llama sin costo al 0800-743-333 eligiendo la opción 2 o a nuestra línea fija con costo al 01-422-4594 opción 2 para que una persona que conoce la fórmula de salvaguarda te atienda con total confianza. También puedes comunicarte con nosotros cualquier día y a cualquier hora escribiendo la palabra REPORTA a nuestro WhatsApp 981-7600 siguiendo las instrucciones. Nadie más que nosotros sabrá lo que nos estás contando. Nosotros nos encargaremos de darte una respuesta. Perfecto. Bueno, ¿por qué mostramos la salvaguarda? Como les decía, nuestro trabajo se fundamenta en políticas globales que incluyen nuestros principios. La salvaguarda es una manera que tenemos nosotros de poder garantizar el trabajo transparente y eficiente en defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esta política, los colaboradores de Safe the Children, nos da alineamientos para saber qué debemos hacer y qué no debemos hacer a fin de poder cumplir de manera coherente con lo que profesa nuestra organización. Es hacernos parte de esa gran visión y esa gran misión que tenemos como Safe the Children. ¿Sí? Gracias, Eva. Ahora que ya conocemos un poquito más sobre salvaguarda, que es un pilar de nuestra organización, como les decía Eva, quisiera comentarles un poquito sobre nuestro proceso de recursos humanos en Safe the Children para que puedan conocer un poquito sobre cómo funciona nuestra organización interna. Primero, les quería contar un poquito sobre nuestro proceso de onboarding. Nosotros le llamamos el Passport to Success o el Pasaporte al Éxito, que es un proceso que nos asegura básicamente que la curva de aprendizaje alcance su punto más alto en un corto tiempo. Como pueden ver aquí, este proceso tiene una duración de 90 días y consta básicamente en algunos cursos mandatorios online con temas súper importantes, no solo para Safe the Children, sino en general son temas de relevancia y son cursos de autogestión. Los trabajadores pueden hacerlo en el momento en el que ellos consideren oportuno hacerlo sin que esto interfiera con sus actividades en el día a día. Y también tenemos webinars donde los lidera cada líder del área y cuenta un poquito sobre cómo se desarrolla su área, sobre temas importantes que consideran que todos en la organización debemos estar al tanto. Entonces, como pueden ver, nosotros no tenemos solo un día de inducción porque consideramos que podemos sobrecargar a los nuevos trabajadores de información en su primer día y esto puede hacer que no reciban la información de la mejor manera. Entonces, por eso desgregamos la información, la separamos y damos un plazo de 90 días para que ellos puedan alcanzar el punto máximo, como les decía, en la curva de aprendizaje. Otro punto que hemos puesto aquí, como pueden ver, es el acompañamiento del líder. Nosotros consideramos que es clave que el líder pueda hacerle este acompañamiento a las personas que se integren a su equipo y por eso constantemente damos capacitaciones a los líderes para que ellos sean capaces de brindar este acompañamiento. Luego tenemos el proceso de la gestión del desempeño. Nosotros en Safe and Children no tenemos evaluaciones de desempeño. Nosotros gestionamos el desempeño y hacemos esto con el fin de que todos podamos desarrollarnos y crecer profesionalmente. Como pueden ver aquí, como he puesto en la imagen, es un ciclo y comienza con el establecimiento de objetivos anuales, tanto de desempeño que tienen que ver un poquito más con el rol que desempeñamos y también de desarrollo, que son un poquito más objetivos personales que podamos tener nosotros. Como pueden ver, hay revisiones trimestrales. Los establecimientos objetivos se hacen al primer mes de nuestro ingreso. Tenemos luego revisiones trimestrales, que son reuniones que tenemos con nuestro líder, donde podemos conversar un poquito con él y ver qué logramos, qué nos falta cumplir, qué herramientas necesitamos para que nosotros podamos cumplir estos objetivos que nos planteamos en el año. También, si pueden ver, tenemos la retroalimentación 360, que es un proceso en el que podemos recibir feedback de todo el personal de la organización. Esto es súper importante porque no recibimos feedback solo de nuestro líder, sino que podemos recibir feedback de nuestro líder, de nuestros pares, de las personas que tengamos a cargo en caso de que esa sea la situación. Esto los queríamos comentar aquí porque nos parece súper importante. Personalmente yo, que estaba en otras organizaciones, nunca había tenido la oportunidad de tener un proceso como este y lo hacemos básicamente para demostrar que nos preocupamos en realidad y nosotros queremos que el personal que tenemos en nuestra organización pueda crecer con nosotros. Y bueno, luego comentarles un poquito sobre nuestro proceso de selección. En realidad no les hemos contado a detalle porque no queremos spoilear si en algún momento pasan con nosotros un proceso de selección, pero sí creímos relevante contarles que nuestros procesos son totalmente transparentes y gratuitos y tienen como finalidad poder mantener a todos los niños, niñas y adolescentes seguros y protegidos y protegidos y por eso incluyen rigurosos controles de antecedentes. Si es que pasa en algún momento algún proceso con nosotros van a ver que somos bastante exigentes con el tema de las referencias y es básicamente por eso, para poder mantener y asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes estén seguros y estén en contacto con las personas correctas. Nosotros manejamos un modelo de entrevistas por competencias y bueno, aquí he puesto en nuestras redes sociales, he puesto el QR de cada red social para que puedan buscarnos y es que escanean este QR en su celular, los va a redirigir a cada red social. Y pueden tomar un screenshot a esta diapositiva para que la guarden y nos puedan buscar luego. Nosotros publicamos todos nuestros procesos vigentes los martes de cada semana y lo hacemos por Facebook y por LinkedIn. Nosotros creamos hace poquito nuestra nueva cuenta de LinkedIn de Face the Children Perú. Nosotros teníamos ya una cuenta de LinkedIn de Face the Children Internacional, pero estaba ligada a la casa matriz que es de Londres. Entonces, no podíamos contar tanto el trabajo que hacíamos en la oficina país, ¿no? Entonces, por eso, después de un trabajo arduo, pudimos crear nuestra página de LinkedIn de Perú y ahí compartimos un poquito sobre lo que hacemos como oficina país y bueno, también las convocatorias, ¿no? Entonces, nos pueden seguir por ahí para que estén atentos a las convocatorias que lanzamos. Ahora, Eva, les va a contar un poquito sobre nuestro programa de voluntariado que vamos a lanzar este año. Bueno, sí, gracias Daphne. Ahora vamos a hablarles un poquito acerca de este programa de voluntariado que va a lanzar pronto Face the Children. De hecho, lo va a lanzar en el mes de octubre, ¿sí? Antes de la pandemia, Face the Children ya trabajaba con algunos voluntarios, ¿sí? Tenía aproximadamente entre 50 y 60 voluntarios. Sin embargo, la pandemia limitó mucho este tipo de trabajo, ya que existe una responsabilidad como organización frente a este servicio que brinda un voluntario. Entonces, ya no se tuvo. Sin embargo, más o menos a final del año pasado, tuvimos algunas solicitudes para unirse al voluntariado en Face the Children. Entonces, debido a esta motivación que tuvieron algunas personas, específicamente una voluntaria de la PUC, ¿sí? Que es Katia Roca, que es voluntaria en la Dirección de Comunicaciones e Incidencia, es que nosotros nos dimos cuenta de esta necesidad que se tiene por lanzar un programa de voluntariado. Ya que hay muchas personas, muchos chicos y chicas que quieren apoyar a la organización. Y de hecho, a nosotros eso nos sirve muchísimo. Entonces, comentarles, ¿quiénes pueden hacer voluntariado en Sei? Pues cualquier persona mayor de 18 años. Por ejemplo, Katia tiene 19 años, está en sexto ciclo de la Facultad de Derecho de la PUC, y ella, como les decía, es parte de una dirección de Comunicaciones e Incidencia. Y justamente, este voluntariado va a tener más o menos esta visión de poder dividir el trabajo de voluntarios un poco más especializados y profesionales, quizás en las áreas de Face the Children, como por ejemplo, Comunicaciones e Incidencia, el área de Programas, Desarrollos de Nuevos Negocios, que es el área que elabora las propuestas en Face the Children, en el área de Recursos Humanos, por qué no, o Cadena de Suministro, Tecnologías de la Información. Face the Children cuenta con todo un staff de soporte, que justamente ayuda a que funcione en las áreas programáticas, como son los proyectos y programas en las diferentes regiones. Entonces, se puede ser voluntario en estas áreas, pero también va a poder haber voluntarios un poco más comunitarios, de acción social. Por ejemplo, quizás yo tengo 18 años, aún no estoy tan enfocada, quizás mi carrera aún no la tengo muy desarrollada, estoy en estudios generales, letras, quién sabe, o ciencias, pero quiero aportar, quiero apoyar, admiro el trabajo que hace Save the Children y quiero aportar a la sociedad peruana. Entonces, voy a poder hacerlo a través de este otro tipo de voluntariado, que es quizás un poco más de acciones como participación en campañas, entrega de kits, un poco ir más a campo y tener contacto directo con los beneficiarios de la organización. Entonces, puedo ser ambos, puedo ser solo uno de ellos, incluso puedo trabajar en Save the Children y participar de estas actividades, como lo hacemos nosotros. Por ejemplo, hace poco, nosotros estamos en Recursos Humanos, pero tuvimos la oportunidad de participar de una campaña de salud, tener contacto con los niños y niños, con sus familias, y también es una experiencia distinta. Y este voluntariado, ¿qué beneficios me trae a mí? Bueno, primero las formaciones y las capacitaciones. Los cursos que tenemos en Save the Children, los cursos mandatorios, que son parte del onboarding de cualquier colaborador, son cursos globales. Esto quiere decir que se trabaja en todos los Save the Children del mundo, y no solo en Save the Children, sino que organizaciones pares, como CARE, World Vision, Plan International, también son organizaciones que manejan conceptos muy similares, porque son parte de la cooperación internacional. Entonces, estas capacitaciones nos sirven no solo para trabajar o aportar en Save the Children, sino que aportan a nuestro conocimiento si nos queremos desarrollar en el mundo de las ONGs, y sobre todo en las ONGs que trabajan con niñez. Entonces, uno de los beneficios que ofrecemos es la formación y la capacitación de manera constante en las diferentes políticas. Y no solo en temas internos de Save, o en las políticas, o en temas específicos de la ONG, sino que Save the Children trabaja con la dirección de voluntariado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y el estar afiliado a esta dirección del ministerio le da la opción a cualquier voluntario o voluntaria de Save the Children a tener acceso a un intranet del ministerio. El ministerio no solo trabaja con Save, sino con diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas y también sociales, lo que hace que estas alianzas generen sinergias y que, por ejemplo, si es que hubiese alguna universidad, algún instituto, alguna escuela de posgrado que trabaja con el ministerio, pues se puedan brindar capacitaciones abiertas para todos los voluntarios que estén dentro de la base de datos del ministerio. ¿Y cómo estoy dentro de la base de datos del ministerio? Estando en la base de datos de una organización que esté trabajando con el ministerio, como lo es Save the Children. Así que por ese lado también se tienen formaciones y capacitaciones. Otro beneficio es el tema de la certificación en las actividades. Cada charla, taller, cada campaña o cada acción específica que se haga como voluntario va a tener una certificación, va a tener un reconocimiento, que no solo sale a nombre de Save the Children, sino que también sale a nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Otro beneficio es la identificación que acredite la condición de voluntario. Por ejemplo, si vamos a salir a una campaña de salud, la gente nos tiene que reconocer como parte del staff, bueno, del staff o de los colaboradores de Save the Children. ¿Y cómo lo hacemos? Pues nosotros entregaremos polos, chalecos, merchandising, que nos identifique como parte de la organización en este tipo de actividades, ¿ok? La cobertura de viáticos. Los voluntarios, cuando se requiera alguna actividad presencial o se requiera que nos movilicemos a través de diferentes zonas de Lima o quizás de regiones, porque este voluntario no es específico para Lima, sino que va a estar aperturado a todas las regiones en las que Save the Children tenga presencia, pues como organización cubriremos estos viáticos. Los pasajes, el refrigerio, si en caso hubiese un viaje, que también se puede dar, cubriremos hospedaje, entre otro tipo de gastos que requiera esta movilización. Y por último hablamos del puntaje de programas. Como les decía, estamos afiliados a la dirección de voluntariado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Como ministerio, ellos lanzan becas de estudio para maestrías, posgrado, incluso carreras de pregrado, si es que alguno quiere hacer una segunda carrera o continuar su carrera en el extranjero, pues el ministerio lanza este tipo de becas. ¿Y cómo me gano la beca? Pues es a través de una modalidad de puntos. Entonces hay muchas maneras de ganar puntos. Y una de las maneras es a través del voluntariado. Cada vez que el ministerio recibe nuestros reportes de jornadas de los voluntarios, les otorgan puntos, lo cual beneficia al voluntario que si en algún momento postula una de estas becas, pues tenga más opciones de ser seleccionado y poder irse a desarrollarse de manera profesional al extranjero o incluso dentro del país también. ¿Ok? Entonces esos son algunos de los beneficios que traería ser voluntario de Save the Children. Entonces, como les decía, esta convocatoria masiva se va a lanzar en octubre. Entonces yo les invito a que a través de este QR ustedes puedan llenar sus datos para que nosotros al momento de lanzar la convocatoria no solo la puedan ver a través de nuestras redes sociales que ya las mostró Dafne, sino que también les podamos escribir a su correo enviándoles toda la información para que ustedes puedan estar informados y alertas para cuando se lance la convocatoria masiva y puedan pertenecer a nuestra organización. Entonces, por favor, escaneen este QR, inscríbanse y sean parte de este gran movimiento de voluntarios que estamos prontos a lanzar en Save the Children. Gracias, Seba. Y ya para terminar, porque creo que estamos con el tiempo, los invitamos a todos a que puedan descubrir su propósito. Tal vez lo pueden hacer aquí en nuestra organización en Save the Children. Los invitamos a ser parte de nuestra flama blanca, como vieron en el video inicial. Aquí hemos puesto un QR que los va a redirigir a un formulario para conocer un poquito más de ustedes, que nos cuenten sus datos y que nos cuenten también cómo les interesaría ser parte de nuestra organización, si es que les gustaría hacer prácticas con nosotros, si es que les gustaría ya trabajar con nosotros, o si es que están interesados en hacer un voluntariado. Entonces, les pediría a todos que puedan completar este formulario para nosotros también tenerlos en nuestra base de datos y cuando necesitemos revisar para algún puesto, los vamos a tomar en cuenta y vamos a tener sus datos a la mano. Entonces, ahora les agradezco por su tiempo. Sí, 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 sí. Les agradezco por su tiempo de la presentación. Vamos a pasar ahora para las preguntas. Voy a dejar de compartir mi pantalla para ver el chat. A ver. Ana nos dice, ¿Aceptan solicitudes de prácticas? Sí, en Save the Children contamos con practicantes y dentro de este programa de voluntariado también va a haber una parte de pasantías, que también algunas instituciones lo cuentan como prácticas pre o pre profesionales. Sí, bueno, si ustedes se están buscando, veo que dicen para el 2023, encantados de recibir sus datos en los QR que habíamos compartido. Ustedes pueden colocar su información, nosotros las tendremos en nuestra base de datos, pero al mismo tiempo los invitamos a estar súper alertos a nuestras redes sociales, que son sobre todo LinkedIn, Facebook e Instagram, donde se lanzan las convocatorias para que ustedes puedan postular. ¿En qué áreas? En todas las áreas se lanzan convocatorias para practicantes, así que según su carrera y según su gusto también, ustedes pueden estar atentos y nosotros encantados de recibir sus postulaciones, porque de hecho tenemos muchas personas que han venido creciendo en la organización desde practicantes, por ejemplo, la persona que maneja las redes en Save the Children es de comunicación social de la PUC también, ella está desde que es practicante y actualmente es asistente y ya está en un proceso de aprendizaje para seguir ascendiendo dentro de Save the Children. También tenemos un practicante pro en el área de desarrollo de nuevos negocios, por ejemplo, que son las propuestas que se lanzan a nuestros donantes. Así que, sí, espero que con eso hayamos respondido sus preguntas. Nos pregunta también Daniel si tenemos algún programa de prácticas. No tenemos un programa como tal, pero sí tenemos practicantes, Daniel, entonces te invito a poder completar este formulario y a poder tener tus datos. Ahí también vamos a preguntar un poquito de qué carreras son para que cuando nosotros estemos buscando practicantes podamos tomar en cuenta en base a la carrera que están cursando actualmente. Nos preguntan en qué bolsas de trabajo publicamos convocatorias. en realidad tenemos bastantes bolsas de trabajo. Católica es una de ellas. Publicamos dependiendo del puesto que necesitemos. Por ejemplo, cuando necesitamos algún puesto oficial de salud, tal vez publicamos en Cayetano, en Ruiz y Montoya también me parece. Eva, si puedes comentar un poquito más sobre las bolsas de trabajo. Sí, claro. Bueno, muy aparte de nuestras propias redes que lanzamos, tenemos algunas páginas que nos ayudan, que lanzan muchas convocatorias en organizaciones sociales como son Redinfor y Coesi, pero en bolsas de trabajo específicamente de casas de estudio estamos en casi todas las universidades. Como decía Rafne, la PUC es una de ellas. Lanzamos algunas convocatorias por la página de la PUC, sobre todo cuando son específicas de algún tipo de carrera, pero también lanzamos las convocatorias en otras, en la bolsa de trabajo del Ministerio, en la bolsa de trabajo de la Municipalidad de Lima y bueno, de otras casas de estudio también. ¿Sí? Igual, algo muy... Perdón. Continúa, Eva. Sí, algo muy directo que como también mencionaba Dafne, hemos lanzado el LinkedIn de Perú, entonces LinkedIn se ha vuelto hoy por hoy la bolsa o la manera en la que recibimos mayor cantidad de CVs y bastante, un poco más sencillo que otras bolsas de trabajo, así que síganos por ahí y también es una manera de postular. ¿Ok? Había una mano levantada de Adriana, me parece. Sí, pero ya no la veo, tal vez escribió su pregunta por ahí por el chat. Me decían que les puedo mostrar el QR, este es el QR donde pueden poner sus datos y nos pueden contar sobre cómo les interesaría formar parte de nuestra organización y este es el QR sobre el programa de voluntariado, específicamente sobre el programa de voluntariado, entonces pueden escanear también este QR para conocer un poquito más sobre el programa de voluntariado. Adelante Adriana, dinos. Sí, justamente eso es lo que quería saber, o sea que en octubre recién van a abrir convocatoria para voluntariado a través de ese QR o dónde podría revisar para poder inscribirlo. El QR es una base de datos, ¿ok? El QR es una base de datos que, como les decía, cuando se lance en esa base de datos vamos a enviar directamente por correo la información. Sin embargo, si quieres mayor información de postulaciones, no solo para el voluntariado, sino oportunidades de trabajo, a través de nuestras redes sociales también puedes ver toda la información. Igual, como es un programa de voluntariado, lo vamos a lanzar por nuestras redes sociales y también por LinkedIn. Entonces, yo les aconsejo estar atentos a las redes de LinkedIn. Vamos a enviar el link de ambos formularios, ¿ok? No sé, Eva, si lo tienes por ahí a la mano, si no, me dan un segundo y lo busco y podemos ir viendo las otras preguntas que hay. Yo tengo el general, ¿ya? No sé si tú tienes el de voluntariado el link. Ahora lo busco. El programa de voluntariado va a iniciar en octubre y va a durar dependiendo de la modalidad de voluntariado que escojan que les interese, ¿no? Puede ser algo muy específico para una campaña, como les contábamos que hemos participado, que fue un día, o puede ser algo más específico, ¿no? Acompañarnos de repente un voluntariado con nosotras en el área de gestión humana y podría durar unos cuantos meses, ¿no? Sí. De hecho, como dice Dafne, depende mucho la modalidad del voluntariado. Por ejemplo, si es un voluntariado comunitario o social, puede ser como intermitente. ¿A qué me refiero? De que puede seguir viendo las capacitaciones, pero no es que se va a necesitar la acción semana a semana porque no tenemos campañas o acciones específicas donde se requiera una cantidad de voluntarios todas las semanas. Entonces, ahí sí puede ser por alerta, ¿no? Eres parte de la base de datos, eres voluntario que por un momento está inactivo y luego se va activando según esta necesidad. O en el caso de que seas más programático y estés en una área en específico, ahí también va a depender el tiempo que tú desees, pero nosotros normalmente hacemos convenios cada tres meses. Como les decía, por ejemplo, este caso específico de Katia, que es como la voluntaria más joven que tenemos, que está en la dirección de comunicaciones e incidencia, ella ya nos viene acompañando hace seis meses, ¿sí? Entonces, esto también va a depender mucho de su disponibilidad de tiempo y cómo ella vaya gestionando este apoyo que quiera dar a Sey. ¿Ok? Muy bien. Muchísimas gracias, de verdad, a Eva y a Dafne, ¿no? A nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú, queremos agradecerles por su excelente exposición, por su valiosa información, sobre todo para nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Invitamos a todos los presentes a ver, dar un aplauso virtual, ¿sí? Nos sumamos a ello y también los invitamos de manera voluntaria a activar su video para la foto final, la foto final del recuerdo, ¿no? Toda esta grabación se va a publicar en el canal YouTube de la oficina de la Ese empleabilidad. ¿Sí? John Jay nos avisa sí para la toma final del recuerdo. Claro, a ver, hay que darles cinco segundos a los chicos para que se animen a activar su cámara o si no, ya pasamos a tomarla. Ahí ya se están animando algunos. ok, entonces a la cuenta de tres sonrían para tomar la foto. Uno, dos, tres. Listo, chicos, muchísimas gracias por su participación, les invitamos también que puedan participar nuevamente en los paneles de la próxima semana, está toda la información dentro de la Feria de Empleabilidad. Muchas gracias con las ponentes y hasta luego. Muchas gracias a ustedes, cuídense, que tengan buen día. Chao, chao. Chao, chao.